El Instituto Municipal de Deportes, Recreación y Cultura anuncia una emocionante experiencia de senderismo hacia la Boca Toma en Aguachica para el próximo domingo 19 de noviembre. Jaime Corrales, coordinador deportivo, señala que habrán medidas de seguridad y personal especializado, instando a los interesados a inscribirse para garantizar una experiencia óptima. Ante el creciente interés por el senderismo en Aguachica, el INDRED ha anunciado una emocionante y nueva experiencia que llevar a los amantes de la naturaleza hacia la Boca Toma. La actividad está programada para el próximo domingo 19 de noviembre, prometiendo una jornada llena de aventuras y exploración. Este domingo 19 tenemos una nueva etapa del senderismo y lo vamos a hacer hasta la famosa Boca Toma del municipio. O sea que el punto de encuentro va a ser aquí en el INDRED, de ahí llegamos hasta la salida de lo que llamamos el cruce, de ahí caminamos hasta la Boca Toma, eso es una etapa que tiene aproximadamente ida y vuelta unos 11.4 kilómetros. Hay muy buena vegetación, hay bonitos paisajes y lo más importante es que está la ronda hídrica de la quebrada Ucturama, a donde vamos a llegar con mucho respeto con la naturaleza obviamente, con el cuidado de ella, promocionando la campaña del medio ambiente, porque la verdad estos sitios hay que cuidarlos mucho, hay que evitar arrojar basuras y toda esa cuestión, entonces la idea es llevar esa campaña en el mismo senderismo que promociona acá para los hábitos y estilos de vida saludables del instituto, o sea para que la gente esté pues compenetrada y presta todo esto, para que la gente sepa que aparte de que se va a caminar, se va a hacer deporte, también se va a mirar de qué manera se puede cuidar la naturaleza. El tema de seguridad, de apoyo, todo está listo, vamos a llevar un cuerpo de seguridad médica, vamos a llevar transporte, auxiliar y por supuesto va a haber refrigerio, una comidita que también la damos allá y todo está garantizado, la seguridad del evento está lista. El INDERET ha asegurado que todo estará debidamente garantizado para ese día, se han tomado medidas para que los participantes tengan todo lo concerniente, así como proporcionar información y guía durante la travesía, además se contará con personal especializado para asistir a los participantes en caso de ser necesario, se recomienda a los interesados en participar que se inscriban a través del link en la página oficial del INDERET para facilitar la organización logística y garantizar una experiencia óptima para todos. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.